Que lo que mi gente cuenta de nunca acabarse en este canal, pero 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 ya pronto vamos a comentar en un contenido más original O sea, este contenido es original pero pretendo hacer una historia, una historia graciosa con algo que ya pasó en el pasado Así que, prepárense porque a partir de mañana empezaremos capítulos nuevos de una historia creada totalmente por mi La luz del camino va a revolucionar estas parodias Y la parodia de anime tendrán un giro de 360 grados como tu mamá Disfruten este video y prepárense para lo que lo desparará el mañana Vamos a brigar Al primero que se meta le voy a pegar un palo de guayaba en la espalda Líder, cójalo 10 Él se salva, que esa amenaza no es a mí, que mi poder yo lo perdí, pero ya casi lo estoy recuperando, déjalo tranquilo El diablo De este lado lo que más sin ganar más avisando que es el que se muere gay La clásica Gracias a Dios que todo no funciona con lo muerto Yo no quisiera morirme en verdad Bárbara, esa explosión se ve bacana, bacana Ellos tienen su barrera, loco, creo que me han intimidado a mí, loco, loco Tú sabes que yo estoy loco, loco, yo no sé qué es lo que tú dices, loco, en verdad, loco Loco, vete y dile a ese loco que yo se la pongo, loco Un palo de guayaba, ahora a rezar por lo que se murieron Tranquilo, líder, estamos vivos, líder, estamos vivos Bueno, papá, a rezar por lo que se van a morir Arte del monte, atrapa, va acá Yo estoy tan roto que yo me la puedo ir a la trompa con cualquier vetea con cola, en verdad Sadie, que por qué me ganaste cuando yo tenía el nueve colas, sadie, tú no eres de nada Nueve colas bañado en Susano y con todos los poderes del anime como quiera te digo Tú ves, ya me siento mal, ya no voy a pelear contigo, gracias Oh, oh, ¿y qué fue lo que pasó ahora? Es que te prive que tú eres el papá de los papás y eso a mí no me está agotando Yo no voy a pelear contigo Te mamá, güey Ok, igualmente esta vaina para que entren a pelear Muevanlo Entra en todo el coño que él nos va a proteger ¿Proteger? ¿Cuál es? Guácala, 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 guácala Que lo que, maldito monstruo Sakura no, que aquí no hay esfera del dragón R.I.P. tres veces, Dios mío Prepárate, maldito monstruo, que te la guapones Coño, ella no hacía nada, pero ya la perdimos como quiera El diablo Por fin, me dijo un momento para sobresalir Si ella fue al jean, significa que la creta tiene que estar un poco más apretada ahora Mano, y fue el piso que ella rompió Naruto, ¿tú crees que haya oportunidad todavía? Claro que sí, manito, tiene pila de fuerza, pero pila de falta de amor propio Conmigo no, tú estás loco Minato, ven a ver Ya el hijo mío detonó ahí, pero yo le doy como quiera Es que la mejor, la mejor, claro que es la mejor Ábrete, que voy para allá Bolita de aire Pajaterazo No yuxu Coño, se nota que están a mi nivel ya, los muchachos Velo ahí Capa tu madre, ya te va a correr Waze, pero este equipo está demasiado roto, en verdad Las cosas como son, estoy rota, en verdad Pero yo dije equipo Déjala, que ella cree que si tú le lanzas una bolita de aire en el yuxu Giratoria, ella cree que la va a parar de una trompa Creo no, la voy a parar Velo ahí No te luce, mamá huevo No te luce 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 Cada vez que dicen que hermano mío vergüenza, me da, eh No te luce 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 Muérense esto, hijo de perra ¿Sabes qué? Cállate, mamá huevo, tú también Diablo, pero qué diablo, yo estoy orgulloso de mi muchacho, eh Ese ataque tuvo psicópata, Naruto Pero lo que tú no sabes es que yo tengo un ataque psicópata también Yuxu Grupo Mongolo Pero con el chakra que tú utilizaste, yo saco cinco mil vainas de esas Cinga tu vida, ese no es el truco Diente sobre diente sobre diente No yuxu Cerbero no yuxu O sea, yo tengo uno de esos amarrados en el patio de mi casa ¿Qué fue eso? Eso es flow, garrapata con flow, tú no me entendés eso Muchachos, pero adivinen, los chihuahuas están de vuelta Ella a veces se le olvida que el César se los puso con tu chihuahua Y no, la envidia, por favor Güey, llegó el traidor, lo que me esperaban ustedes es mentira Vierkina, yo soy peruano, yo quiero una paloma Espérate que yo te salvo, aqueroso Tú no me habías mentiéndote en problemas, ¿por qué tú sirves, acaso? Está bien que yo no sirva, pero este era el momento donde todo destacaba, no se vaina A los que a Kikimoto le importan, loco, eh ¿Tú tienes grupo, acaso? Oh, pero no somos del mismo grupo, dike Sasuke está aquí O sea, porque Sasuke volvió, no somos... ¿Quién eres tú? ¿Quiere que vos sea durísimo aquí, entre todo el mundazo que tú lo tienes chiquito? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? A mí no me importa, es verdad Tú sabiendo que si yo te doy una trompara, mimito, te despego la cabeza del cuello, está relajando conmigo Bueno, Sasuke, como tú y yo sí tenemos invocación, vamos a bregar Efectivamente, nosotros no nos vamos a quedar atrás, ¿no? Pensaban ustedes que yo no tenía, pero yo sí brego Velo ahí, el sapito, bien baboso y la culebra, alta referencia Es acá, pero ¿cómo que se siente diferente? ¡Amaquichi, ¿dónde está el maco de tu pai? Oh, pero ahí lo invocó a otra gente, yo creo que la anda buscando Giray, en verdad Ah, comprensible, mira, está que esa mierda que están ahí adelante, que tenemos tiempo en esto y queremos salir rápido O sea, que ya no nos podemos curar con maco ¿Quién diablo es maco? Muchachos, por favor, rapa, te estamos esperando A esa babosa se le da Mirato, pero tú le da lo que sea Menos a una chiva, a eso yo no le doy Me siento acosada sexualmente ¿Y quién está hablando de ti, fea del día? Baruto, ¿estás listo? Estamos listos para bregar Si ese chija sin gara me cayera bien, en verdad Mirato, ¿qué te opinas de eso? Bueno, patrón, aquí hay una cuantas mujeres que en verdad sí se le puede dar, ¿sí? Barón, ¿y de qué que usted está hablando? Barón, ¿y qué fue que usted me preguntó? ¿Te diste cuenta cómo de un momento a otro nosotros nos volvimos una mierda? Tú me estás comparando con lo mierda que tú eres Yo tengo protagonismo, boruto ¿De qué yo, papi culebra? Oh, culebra maro Como tú me quieras llamar O lo que sea ¿Verdad, Karim? Papá, yo le tengo un maldito vaco a usted A Wallabin era el diablo y se lo llevara Ya me quillé, así no Tsunade, cariño mío, ¿estás bien? Claro que sí, vente sobre bien ¿De verdad, estás bien? Claro, solo estoy partida por la mitad Algo normal Ah, bueno, pues me voy, entonces Mamá ñema, ¿tú la estás viendo bien? ¿Por qué hable con la verdad? Yo la estoy viendo partida por la mitad Pues yo no soy adivino tampoco Karim, prétame un brazo, por favor Prétame un brazo, hablame nunca Vale, ahora está bien que está despechugada en el piso Pero ¿tú crees que yo le puedo agarrar una de las que tiene? Ay, qué asco Barona, pasa el brazo Negativo Pasa el maldito brazo ¡No! O sea, que tú prefieras que culebra maro te muerda A que tú pases el brazo Él nunca me mordería Si tú no quieres que yo te haga Pasa el maldito brazo Guarda ahí, mi doña Listo, como nueve Y ve acá, ¿quién fue que me salvó? Tu culebra favorita, mami ¿Por qué, diablo, fue que tú me salvaste? Vamos a decir que fue por los viejos tiempos, en verdad ¿Me agarraste las tetas? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Tú siempre has sido misterioso Así fue en la guerra Zunabe, ya te dije que no es ahí que me duele En el miembro, eh Pues vamos a cortárselo y ya Bueno, está bien Esto es del cuerpo que me duele Pues vamos a matarlo y ya Dime tú, si ya no sirve más ¿Por qué cargamos con él? Vamos a matarlo Me dolería mucho matarlo yo misma Entiendo Pues lo mato yo y ya Güey, güey Vinimos a salvarlo y ya Cuidado si me chulea Yo estoy bien ya, chill Ese era culebra maru malo Yo soy culebra maru bueno Ya no quiero hacer lo malo Ya yo nada más voy a experimentar con niños y ya ¿Seguro? Que nada más experimentar con niños y ya Sí, sí, llévate de mí Tú quieres experimentar conmigo y tienes un hijo Tú, tú vieja Ya tú y yo hablamos de eso ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!